¿Qué? ¿Año es? 1910, hombre. Año, 1970. ¿Qué? ¿Qué? Tengo 41. Bueno, en asunto es 42. No, te voy a hacer tu riso para que te haces con toda la bonilla. Órale. ¿Y si me dices lo que te dices, o no, verdad? Sí. No, que esto es no más que me estoy. ¿Y ahí sí te la tarea? Tampoco. Ya. Ay, a veces ahora se va a fumar el teléfono. Ahorita me acaban de abrazar también. ¿Por qué? ¿Cuánto se pagan en el Koreanita? Pues la otra vez me daban... ¿Me daban cuánto se la daban? Sí, ahí está. Ah, no, es el que se la daban. Ah, sí, no, es el que se la daban. Primero me daban mil pesos a las semanas. Y luego ya que estuve ya mejor, me dieron... Me daban, me daban, me daban, me daban, me daban, me daban mil para gasolina, para una semana. Y aparte, como todos mis cimientos. Ay, ya. No, nada, que un trabajo de... Como dos cimientos a la semana. Oye, no vayas a hacer lo que aquí una vecina de ahí enfrente queda del pan. Una Yolanda, si la has de conocer, una chapada que se junta con la manis de allá. O sea, dijo, dijo, dijo la chapa de suena. Manis, esa chapadilla que también anda, que se quería juntar contigo. Qué bien. Y él es por la calle de mi familia. Ah, está la mague. Mague. Se borró y se sacó a uno de la campaña de España, que fue el marido y le dejó a otro. Y se fue ya desde el sol ya de agotar. Y después el señor del librero con Blancada. No, pero voy a ir a ver. Pues invita a los dos cimientos. Sí, es para... ¿Qué decir? Hay una mazo que hay en paz. No, los invitas. En la tarde también la ha... 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 Ah, es el tiso que fue por favor. Ajá. ¿A ver está? ¿Mamá, dónde está el abril? Mira, qué bonito. Pablo, pero está la parte ampliada y esto es lo del tiso. Ajá. La parte que puso. Ay, sí, mira, a ver si ven, mira, pues, un río como el de Juana, su tiso, sus tortinas. ¿La tarde? ¿Todo el día? ¿Todo el día? Sí, y tu casa ya, Anita. Mira, hasta el de tres. ¿Pero quiero para comerlo? No. No. ¿Qué le va a comer esto? Ah, esto te chamos. Bien. Yo, jefe muy chiquito. Bien. Gracias.